Sí, la verdad que sí, recibimos de parte del Comando de Bomberos, recibimos un reconocimiento, pero este reconocimiento es de todos, no es de color, es de todos. Sí, la verdad que sí, hemos coordinado con bomberos, con el cuartel de acá, del departamento, con Martí de la Garbosa, hemos tratado de ir los batallones, de jefatura, de tener una buena coordinación, sabiendo que realmente se va a necesitar por los incendios que hubieron y que pueden haber, estamos organizados. Bueno, el tema de agua, te puedo decir que ya estamos casi en los 2 millones de litros de agua, llevamos casi 30.000 kilómetros recorridos, con camiones de la Intendencia, de ejército, de policía, de jefatura, así que bueno, venimos trabajando intensamente.